Miren, mucha gente me dice, Gilbert, Mónica puede estar embarazada, mi hijo, porque cuando ella estuvo en el otro centro, cuando tú la tenías, estaba gordísima, pero su cara estaba delgada, sus boobs estaban normales, y ahorita, ¿verdad? Entonces dijo mi hermana, mira, vele la cara, vele las de estas, ve su complexión, yo no digo que esté, lo que sí yo digo, porque por fin lo va a aclarar la Tania, Tania, a ver, hace seis meses, ¿qué día era? Agosto, septiembre, octubre, diciembre, enero, febrero, no, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, aquel mayo, fatídico, donde tú llegaste en la noche, no, 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 te estoy grabando, o de día, y entraste, y te quedaste así, y volteaste para acá, sí, y volteaste para acá, y de repente viste salir una rueda, y otra rueda, no, esa no fue esa, te voy a platicar la primera, ay, Dios mío, otra cuerda, yo la quiero mucho, pero, haz de cuenta que estaba este sillón en la otra sala que tenía Mónica, allá, y yo me salí de la fábrica, porque tenía que venir, porque Mónica no contestaba, tú me estabas hablando, me salí de cuando trabajaba en la fábrica, y me vine, la puerta la abrí, que me voy encontrando, ¿qué es? Ay, no quiero ni oír, no quiero ni oír, ¿cómo se llama? A la Rose, a la Rose, a la Rose, la de Titanic, la de Titanic, atrabaste un collar de los que nos mandó, Lili, ¿te acuerdas? Ajá, un collar, y así era, la ropa, acomodadita, fue algo increíble, que te hablé bien a su estadio a ti, así la ropa, cuando se la quita uno, así derechita, pero ella en paños menores, ¿eh? Sin nada, acostada, como a Rose, sí, así, ah, pero sola, ¿qué tiene? No, espérame, 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 así, como a Rose, así, ajá, y atrás del collar, y la voy mirando toda encuerada, y le digo, ¿qué pasó? Que agarró una, ¿te acuerdas la bata que le trajiste? Es una vez que le mandaron, que es el, Mónica, Mónica, les digo, así que decidía, pues al día, al día siguiente, pues al día siguiente, esa fue su calentura, al día siguiente, cuando se me perdieron los, fue al día siguiente los papeles, estaba yo con el señor, señor, ayúdeme, mire, que ocupo mis documentos, o eso, que llega un señor y que se pelea, con Mónica, y que le dice, Mónica, ¿cómo quieres que te pague? Sin groserías, no, aparte que vienes y me haces lo que quieres, aparte quieres que te pague, al tercer día, es cierto, o sea, que la Mónica le dijo, aparte que vienes y me haces el amor, quieres que te pague, y cuando me volvió a ver Mónica, que yo estaba parada, y le dijo, se quiso morir, de la vergüenza, entonces, al día después, yo me vine temprano, que era un domingo que tú no venías, entonces, no me ha sido fiel, que me meto, que me meto yo, y le escuchaba yo como ruido, yo dije, quién sabe qué pasará, me asomé por la ventana, miré una bicicleta parqueada aquí, la bicicleta misteriosa, esa noche fue la que yo pienso, que ahí pudo haber quedado embarazada, síguele, esa noche, pero ese día fue en la mañana, no, por eso, no importa, pero fue hace seis meses, sí, ok, ¿qué pasó ese día? Ese día, pues, yo me metí, abrí la puerta, y todavía me recuerda el día que le hago, sí, y que la miro bien entrada, ni se quitaba, ni se quitaba, es verdad, eso es verdad, una disculpa, sí, no, no, yo sé, yo sé, es que yo necesito saber, porque puede ser que esté embarazada, y que le digo, Mónica, ¿qué haces aquí con ese hombre?, y usted se me larga de aquí, que me dice el señor, me agarra, que se sube el pantalón, y vámonos, Mónica, que te esperes, pero a todas me miraron, y no se quitaban, pero, pero a mí me dijo que le estaba nomás dando un masaje, pues un masaje profundo, un masaje interior,